Por segunda ocasión, en menos de cuatro días, sujetos armados emboscan a elementos de la Policía Federal Michoacán, ahora el saldo fue de tres agentes lesionados. Los hechos se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas, sobre el kilómetro 27, sobre la carretera a Calpicán de Morelos, Caleta de Campos, cuando un convoy de cinco camionetas de la Policía Federal realizaban un recorrido de vigilancia y fue atacado por varios sujetos armados. Tras la agresión, los pistoleros huyeron sin que se conozca su paradero. En el lugar fueron decomisadas cuatro unidades automotrices, entre ellas dos camionetas blindadas, en su interior uniformes militares. Los agentes federales lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Lázaro Cárdenas. En su estado de salud se reporta como estable. Este es el segundo ataque contra policías federales que se reporta durante los últimos cinco días en el municipio costero. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV. Gracias por ver el video.